El campeón Comunicaciones recibió en el estadio Mateo Flores al Deportivo Jalapa, realizando un partido tal y como a todos los aficionados nos gusta ver, técnico y de calidad, donde los dos equipos demuestran los deseos de anotar y no de encerrarse para buscar un perdedor empate. Comunicaciones tenía la responsabilidad de mostrar a su ofición el deseo de ganar y retomar nuevamente el poder de convocatoria. Fonseca tuvo la oportunidad de hacerlo. Luego Galo empezó a conocer el terreno para iniciar su búsqueda. Jalapa por medio del desborde con envíos al centro era una de las tácticas que mostraba, mientras que los cremas apuntaban al tiro de larga distancia. Los jalapanecos buscaron ablandar a Fonseca para no tener aproximaciones al marco. Un jugador como Dede sabe encontrar el espacio por donde menos se lo esperan. Esta es una de las dos jugadas que la misma defensiva crema le desviaba el balón a Cristian. Y la técnica de enviar el balón desde los bordes funcionó, pero no directamente, sino provocando una falta en el área donde el árbitro marca la pena máxima. Como Galo ya conocía el terreno, fue él quien se encargó de vacunarles el primer gol al campeón. No entiendo por qué cuando se anota y se festeja de una forma usual en el fútbol, amonestan con alaría. Pero bueno, en este centro de Morales, Duay funciona más de defensa que de delantero. Finalizó el primer tiempo y toda la afición en el estadio no muy contenta. Solamente uno, quien fue el ganador del carro. En el segundo, la consigna crema era empatar el partido y remontar. Esto hizo a que Jalapa supiera esperar, lo que anotó ataque peligroso, pero ni los mismos jugadores se creían esta atajada de su arquero. Portero como defensiva hacían bien su trabajo, provocando que los cremas cometieran errores. Durante todo el partido los cremas atacaron y buscaron el gol. Al igual que los tigres, que no se encerraron como visitantes, sino buscaron la segunda anotación y Galo, como ya conocía el terreno, consigue el gol. Esta vez Duay sí puso puntería y que si esta defensa no está ahí, se logra el gol esperado. ¡Ay, tigres! Querían más. En los últimos minutos, en una jugada de Trigueros, logra mandar un pase por arriba. Jairo Arriola, desbalanceado, logra cabecear, pero no se logra el objetivo. Ya este tiro de Fonseca decía a los jalapanecos que nada más se podía hacer y que se llevaran esos tres grandes puntos por haberles ganado al campeón. 2 a 0, gana Jalapa. dopo, 4 jделamos el bolto y que seoretic, se déjanean esos corazonabil a todos.